El plantel de jugadores de Alianza Petolera se encuentran motivados previo a lo que será una nueva final para ellos, enfrentando al equipo juniorista en el Campeonato Nacional. Esta plantilla de futbolistas son conscientes de la realidad de la máquina amarilla en el Campeonato Colombiano. Las sensaciones son las mismas, un partido importante para nosotros, igual para ellos, con la necesidad de ganar y nosotros igual. Venimos haciendo un buen trabajo, esperamos ir allá a seguir sumando y a sacar los tres puntos, que es lo importante. Sí, sabemos lo que es junior, los jugadores y la jerarquía que tiene. Si bien no viene pasando un buen momento, va a ser un partido complicado, una plaza difícil, que tenemos que ir a hacer lo nuestro para traernos los tres puntos, que es lo que vamos a ir a buscar y lo que necesitamos nosotros. Dicha situación ha generado un despertar en la actualidad para estos jugadores que han entrenado con mucha intensidad previo a este partido de gran magnitud. El partido de visitante, más que todo, no hemos conseguido los puntos que queremos, que son tres, pero hemos hecho un buen partido, como lo dijiste. Hemos trabajado la eficacia, más que todo nos han faltado en varios partidos, concretar los goles. Para este partido vamos a ir con mucha inteligencia. Sabemos que no es un rival fácil, un rival difícil, están en su plaza. Y con la ayuda de Dios vamos a sacar los tres puntos de visitante. Por eso, los jugadores del cuadro urinegro saldrán a dejarlo todo en el terreno de juego en miras de conseguir un resultado positivo en territorio barranquillero.